Oigan, pero cambiando de tema, nos vamos con Gloria Trevi porque recibió el apoyo de sus fans en Aguascalientes, quienes le gritaban, no estás sola. La cantante confiesa que se ha quebrantado por la nueva demanda que enfrenta y los escándalos que la rodean. Y ahora imagínense, aumenten el trabajo que tiene. En los más recientes días, Gloria Trevi ha estado en la polémica tras ser parte de varios procesos legales en México y Estados Unidos, por lo que confesó durante su primer concierto del año en la Feria Nacional de Rincón de Romos en Aguascalientes que ha pasado momentos complicados. ¡Esto es el primer concierto del año, Resta! Y nomás es sentir tu cariño, se me pone la piel chiquita. No tengo que confesarles. Hace unos días, hace como una semana, estuve llorando. Durante el concierto, sus fans dejaron claro que su apoyo es incondicional ante momentos tan difíciles. En varias ocasiones, se mostró vulnerable ante su público. En canciones como Vestida de azúcar, Con los ojos cerrados, No querías lastimarme, o El recuento de los daños, tema coreado por su público. No, 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 no puedo reponerme de ese es lo que me sube el cielo, que es el ritmo que ahora me hunde el infierno, todo. Aunque la emotividad fue predominante en el concierto, Gloria no dejó de cantar temas rítmicos y bailables como Ábranse perras, Me río de ti, Me lloras o Todos me miran. Las localidades se agotaron e incluso algunas personas vieron el concierto desde arriba de la catedral y en balcones aledaños. Con información de corresponsales, soy Marco Mejía. La vida brilla más cuando sale el sol. Gloria Trevi tiene una cantidad importante de personas que la apoyan, que la siguen y demás, y también tiene muchos detractores. Claro, pero es lógico que te pegue, ¿no? Que te pegue porque ella había estado como construyendo un edificio, digamos, y con esto le quitan una pieza del yenga y se vuelve a caer. Quieras que no, sí te duele, te duele una y otra vez y por eso es que ella dice, es que me han lastimado a mí y a mi familia durante mucho tiempo y ya que había logrado sacudirse todo, pues ahora resurge. Y otra vez va a durar rato, desafortunadamente para ella va a durar mucho rato porque hay que ver todo el curso de la demanda, de la nueva demanda. Así es. Porque los detractores están también, ahora han estado, no sé si les han aparecido, porque ya ves que en varios me he dado cuenta que nos arroban videos, ¿no? Videos que dejan a Gloria Trevi, pues ahora sí que si uno nada más se centra en el video, sí la ves como, pues como, ¿cómo se llama? Cómplice, cómplice de Sergio Andrade, y lo digo porque entonces los detractores están trabajándole fuerte porque nos han estado arrobando en estos días en esos videos. Sí, han mandado material. Están trabajando para fastidiar. Exacto. Y los fans para ayudarla, o sea, hay videos de todo tipo. Está completamente dividido. Dividido. Sí, y mandan esos videos de hace, bueno, tantos años. Ahí en ese momento, lo hemos dicho 50 mil veces, fue liberada sin cargos. Ahora, pues, ¿qué levanta toda esta controversia? La denuncia que exhibe la Rolling Stone, ¿no? Nuevamente por dos personas más, que eso lo verá y ya está en manos de la justicia. A mí me ponen una donde yo hablé mal de Gloria Trevi hace 25 años. Entonces, a ver, y el hocico que tiene, a ver, sí, sí lo dije, lo dije y lo sostengo. Y uno cambia de opinión de lunes a martes, que no cambiense 25 años de opinión. Yo de un minuto a otro, pues sí.